Está muy especial allí en Australia, ¿verdad? ¿Miguel Ángel? Pensando de todas las... Es que además tuvimos el concierto de Pink y Pink vino a casa también, entonces... No lo creo. Sí, entonces bueno, pues tuvieron la suerte de estar con ella y conocerla y fue maravilloso también. Y bueno, Miguel Ángel, la gente que viene a Australia y me contacta especialmente españoles, pues me encanta el pasar tiempo con ellos, el enseñarles a Australia y aconsejarles dónde tienen que ir, entonces bueno, pues me iba el Ángel y... Incluso una serpiente le enseñaste, ¿no? Bueno, es que... No, es que serpiente es de mi hijo. Tenemos... Una serpiente es su, digamos, su mascota. Y entonces bueno, pues la tenemos en casa y se la puso en el cuello y se la subió por el pelo, ¿no? Es una anécdota. Como todas las madres, ¿no? Pues ahí intentando equilibrar porque es difícil y me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos y bueno, es verdad que ahora se están naciendo cada vez más mayores, entonces tengo más tiempo para mí misma, más tiempo para mis proyectos. Entonces bueno, pues sí, estoy creando una productora y buscando proyectos en los que me guste hacer, que me sienta ilusionada y que empezarlos desde el principio, ¿no? Y ahora presenta su película de Furiosa, en la que también tuve la oportunidad de trabajar juntos, trabajamos juntos en ella. Entonces bueno, se estrena ahora, tenemos unos meses que en mayo se estrenará la película y creo que es una película que es muy diferente a todo lo que ha visto la gente a Cris, ¿no? Porque además es el villano y bueno.